uno de los mejores timbres que he escuchado bienvenido a 10 preguntas feni ortiz gracias yo tenía mucho tiempo por venir aquí qué bueno que estás aquí para mí es una bendición y un y un transporte gratuito a una época hermosa y maravillosa para mí sí de verdad que sí en qué momento breil feni ortiz rodríguez se da cuenta que tiene el don de la música bueno a la edad de siete años que había un trío de guitarra ya en mi pueblo en el municipio de quisqueya y tuve el atrevimiento de decirle que me dejaran cantar una canción y cuando comencé a tocar la canción que el señor me dijo a mí muchachito y de dónde tú saliste yo no yo soy hijo de fulano dice mire usted canta muy bien desde ahí entonces me interesé mucho en la música cuál fue la primera experiencia musical ya fuera de ese momento no fuera de ese momento que yo me acuerde fue cuando yo comencé a trabajar con ramón en santiago me llevan por primera vez y me ponen cuando arrancó lo que está yo me volteé para atrás y miraba a los músicos así y los músicos diciéndome mira para adelante baila y yo mirando lo conseguí están tocando o que hoy es una cosa tremenda pero cuando dice ramón qué etapa la primera cuando yo entré por primera vez que se había ido henry ya estamos hablando de la internacional la internacional la orquesta internacional estaba cataray estaban todos los músicos ahí habido y por haber que tú te quedaste embelesado mirando no yo me yo porque ramón arrancó con loco de amor pero tú sabes en esa época utilizamos que se hacía un silencio en la tarima nadie cero registro y cero nada nada de eso tú te subí a la tarima y ramón veníamos ponía en el piano y marcaba dos para 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 yo me quedo mirando así yo digo yo no lo creo eso esa fue la primera óyeme me volví loco ese día porque le voy a dar un par de meses para atrás como ramón volando está contigo sabes que yo tuve la dicha de entrar a lo que está gerardo veras y gerardo me llevó a la casa de ramón a que le cantara una canción para hacerle un arreglo a una música que le había llevado ya entonces se hizo ramón me puso en un banquito que tenía al lado del piano de un pianito de cola que tenía y él tenía una casetera de esa vieja arranca y cuando yo yo comencé a cantar la canción y él mirándome y me miraba y cuando terminamos me dice él tú te quieres ganar 100 pesos oye estamos hablando del 82 yo siempre eso sabe que era mucho dinero en ese tiempo me dice aprende te soy del estudio mañana para que me lograba bueno yo me aprendí mi cuestión de ahí para adelante ya tú conoce la historia fue y le grabé su cuestión y me dijo vaya de gerardo que usted no está tocado y y qué canción te dio disimula que era de los merengues del año que se le hacían a mateo san martín y yo le grabé su canción se la mandaron a mateo déjame el muchachito ahí que lo voy a utilizar ya y lo que fue a grabar a arreglar gerardo gerardo veras no se hizo si se hizo pero no era para mí la canción la canción era para mani contrera no era para mí que yo le había dicho a gerardo pero si mani que la va a cantar traiga mani no no deja mani tranquilo que está descansando ven tú que no está haciendo nada yo digo lo mejor que me ha pasado en mi vida que va a presentar a garrafo que en esa condición ya tú sabes entonces ahí entra el grupo y pasa lo de lo de loco de amor que comienza comienza en el grupo si yo comencé yo comencé en el grupo no pero y lo de loco de amor fue después fue después yo no estaba en lo que está no yo trabajaba con ramón pero trabajaba en el estudio yo no trabaja yo vine a trabajar en lo que está después que salió henry ya lo de loco de amor fue la primera vez que fui a santiago con lo que ella no estaba ahí estaba peter georgie y yo que estaba ahí pero hoy una experiencia maravillosa maravillosa qué bien cuáles son tus influencias musicales bueno no yo no sé decirte de verdad de verdad un cantante que admires alguien que le gustaba no porque a mí oye yo soy raro en este negocio a mí siempre me ha gustado la música bien los cantantes viejos y esa los boleros más los boleros oye amantes de todos esos boleros que se hicieron en esa época cantante favorito yo tenía yo tenía a roberto ledezma tenía déjame ver había un cantante que yo siempre encantante el nombre del nombre se me olvidó ahora no de verdad me olvidó el nombre felipe pirena ok eso eran mis ídolos yo siempre vivía con esa canción y con esa canción con esa canción ok entonces voy a preguntarte de las grabaciones de la internacional ok cuál fue la primera canción que grabaste bueno la primera canción que yo grabé esa canción esa canción ni siquiera la pusieron en la radio que se llama aunque lo niegue como dice como te atreves a mirarme si estás marcada con la estampa de mi amor que es imborrable que estás tratando de olvidarme decía el coro aunque lo niegues a mí me quiere a mí me adora usted señora pero esa canción yo le hice fue una guía esa canción era para cheche abrió y la guía se quedó y ramón me dijo es tuya cheche no la quiere cheche no quiere esa canción porque dice que se sale fuera de su línea yo digo no me quedo con ella pero nunca se esa canción nunca sonó en la radio bueno está en las redes pero nunca sonó en la radio y la tocaba en la internacional no tampoco yo canté esa canción como dos o tres veces en los bailes pero no pasó de ahí no pasó de ahí después de esa experiencia ¿qué sigue? tu mujer que Peter la había grabado ya entonces cuando Peter grabó la canción en ese mismo tiempo él decidió salir de la orquesta entonces cuando yo entro a la orquesta me dice Ramón tiene que hacerlo entonces yo tenía que cantar los temas de Peter los de Henry y yo allí cantaba los tradicionales y Ramón cantaba sus otras cosas o sea tú hacías tu mujer y Cometa Blanca no yo no yo no llegué a cantar Cometa Blanca no no tu mujer sí o sea Cometa Blanca tú nunca le pusiste la voz no no nunca le puse la voz en el estudio no pero la cantaba en vivo a veces sí tenía que cantar en vivo porque la gente la pedía y yo tenía que hacerla en vivo ok sí de Henry yo hacía ¿cómo te atreves a pensar? sí ¿cómo te atreves? bueno que por ahí vi un video el otro día que me emocioné muchísimo sí en Color Visión que se grabó eso y esos eran los temas que yo hasta que Ramón fue poquito a poco dándome canciones y cosas ¿cuál fue la primera canción que hicieron para ti? o sea de las que se pegó un día más un día más cuéntame de ese día y la primera vez que escuchaste la canción no Ramón me dio un cassette y me dio la canción apréndete eso él tocándola en el piano sí o estaba la base hecha no, no, no él tocándola en el piano y las letras las cantaba él ok yo me aprendí mi canción con mi cassette hay un woman como se sabe un woman cantante en el mismo tono sí, en el mismo tono y me aprendí mi canción y después lo llamé y le dije que ya cogemos a grabarla ¿de una vez? de una vez muchacho yo me acuerdo que esa canción salió como un noviembre un diciembre eso dio un tablazo oye sacándola ahí mismo pum entonces yo quería que Ramón me grabara una canción porque tenía muchos problemas en los bailes que todo el mundo decía él está imitando a Peter ah no que es lo que entonces los programadores de radio cuando salió un día más ponían uno de Peter y me dicen no, no se parecen ahí entendían sí, ahí fue que empezaron a entender no, no se parecen él no está imitando entonces ya por lo menos ya me tranquilicé y de ahí para adelante cuando cuando escuchaste la canción ya mezclada cuando terminaste de grabarla ¿cuáles fueron tus impresiones tus sentimientos? eso fue de oír esa orquesta esa mezcla una emoción mera tremenda tremenda es tan tal que yo mismo agarré como cuatro cajas de discos pequeños y yo empecé a ir a los pueblos a llevarlo a los discos pregúntale eso a Ramón para que tú nosotros regábamos los discos nosotros mismos y emocionados los llevábamos a los sitios y esperaba que los pusieran y sonaba ocho pero bueno bueno de verdad después de un día más sigue tú sabes que yo no me sé muy bien la secuencia el orden pero yo creo que fue como tú yo creo que fue como tú fue como tú que se hizo en esa época ok sí yo creo que esa fue y esa fue otra bonita experiencia el mismo proceso un casete sí era el mismo proceso siempre un casete apréndetelo y vamos para el estudio y ya cuando llegaba al estudio la base estaba lista no ya estaba todo entonces nosotros grabábamos de arriba abajo entonces porque yo empezaba a cantar y cantaba el disco de arriba abajo entonces empezamos a corregir las S la R todo y yo decía Dios mío pues yo estaba todo un problema con esto con la S con la R y entonces iban limpiando y oye perfecto porque nosotros eran los últimos ya ya después que estaba todo hecho entonces nosotros éramos los últimos tú llegabas al estudio ya con todo terminado o en algún momento pudiste participar de la grabación de la base no yo siempre participé en todas las bases que se hicieron porque yo me iba para el estudio desde el comienzo del tema hasta que se terminaba por eso es que yo me sé todos los mambos todos los trompetas y todo yo me lo sabía desde un principio por eso mismo ok porque me lo aprendí en el estudio háblame de no me importa no muy buena canción igual igual cacete apréndete los paletudios igual siempre era lo mismo pero Ramón me dio un truco una vez y me dijo mira cuando yo te dé una canción enamórate de la canción hazte de cuenta que lo que está ahí te está pasando a ti o si tú tienes una noviecita por ahí cántasela a ella y oye yo no sabía que eso daba tan buen resultado porque tú le impregna una cosa a un tema que la gente lo siente en la calle yo no sabía que eso funcionaba así y llegan a preguntarte tú escribiste la canción no no siempre me preguntan esas canciones son tuyas digo no esas canciones son de Ramón ese es el resultado de un buen intérprete sí entonces me di cuenta que tú tienes que ponerle mucho empeño a todo lo que tú estás haciendo para que las cosas te salgan bien entonces ya no había que decirme nada ya mira la canción entonces yo buscaba siempre un motivo me aprendía mi canción y me enamoraba de la canción buscaba le buscaba la vuelta y decía esto así esto así esto así cuando yo iba al estudio y decía apágame la luz vamos a darle el silencio tú y yo ese tema a mí me encanta ese fue uno de los que yo más me enamoré ese tema te espero se hace tarde hoy ya no es siempre con nuestro amor y listo mi equipaje aquí estoy solo esperando por ti no te resistas nos tenemos que ir a un lugar donde haya paz y seamos reyes tú y yo que nadie hable en contra de ti mirando si eres feliz y nuestro amor podamos compartir donde tu grito sea una canción donde mi ser se apague en tu interior que nadie se interponga entre los dos donde no haya más nada tan solo testigo el silencio tú y yo sea una canción y yo que nadie sea una canción que nadie sea una canción Gracias.